Hola, en este vídeo os explicaré cómo resolver el problema de cinemática inversa con robots manipuladores con una muñeca en línea, mediante métodos analíticos, es decir, a través de métodos geométricos. Los objetivos de la presentación son, por un lado, resolver el problema de la cinemática inversa, mediante métodos analíticos, como os decía, y para ello estudiaremos la casuística del desacoplo cinemático, que hace que la gran mayoría de problemas se puedan resolver de forma similar a lo visto en este vídeo, ya que el desacoplo cinemático permitirá resolver primero las tres primeras articulaciones para resolver el problema de la posición de la muñeca y después resolver el problema de la orientación de la herramienta mediante las tres últimas articulaciones. El problema de la cinemática inversa consiste, de forma general, en averiguar cuáles son los valores de las posiciones de las articulaciones de un robot de tal forma que el efector final alcance una posición y orientación deseadas, expresadas, en este caso, a partir de la materia de transformación T. Obviamente, asumiremos que conocemos los parámetros constructivos del robot que definen las matrices de transformación relativas entre los diferentes eslabones para cada una de las articulaciones dadas. La cinemática o el problema de cinemática inversa consiste, en realidad, en obtener el valor de Q que hace que minimiza la diferencia entre lo que serían las matrices de rotación entre la deseada y la obtenida a partir de un valor de Q y también lo mismo con el vector de traslación. El problema, de forma general, es muy complejo de resolver, pero, sin embargo, gracias al desacoplo cinemático, podemos resolver precisamente este problema como dos problemas por separado. Primero, resolver el problema de traslación con las tres primeras articulaciones y después resolver el problema de la rotación con las tres siguientes. Los robots manipuladores podemos encontrarnos con dos tipos de muñecas, principalmente, que permiten establecer el giro de la muñeca. Por un lado, tenemos la clásica muñeca en línea, en la que los tres últimos ejes son coincidentes en un punto, que es el punto de la muñeca, mientras que, por otro lado, otros robots, como por ejemplo los robots colaborativos, disponen de una muñeca con una separación entre los ejes. Esto hace que la solución del problema de la cinemática inversa sea totalmente diferente. Para la primera de las muñecas podemos establecer o tenemos un desacoplo cinemático, de forma que, como decía, las tres primeras articulaciones pueden usarse para posicionar el punto de la muñeca del robot, mientras que las tres últimas articulaciones se pueden utilizar para establecer la orientación de la herramienta. El problema de resolver en este caso es mucho más sencillo que para el otro tipo de muñeca y, por tanto, dado que la gran mayoría de los robots industriales utilizan este tipo de muñecas, nos centraremos en este vídeo en resolver este problema de cinemática inversa. El desacoplo cinemático se da precisamente en los robots con la muñeca en línea, de forma que el punto de la muñeca es el punto en el que las articulaciones Q4 y Q5 intersectan con Q6. Los giros de las articulaciones Q4 y Q5 permiten orientar la herramienta del robot, mientras que el giro de Q6 permite establecer la orientación final a lo largo de ese eje. Por tanto, el punto de muñeca es en el que en realidad la posición del efector deseada queremos para obtener una posición deseada, restándole una distancia L6 y que, independientemente de la orientación que alcance finalmente la herramienta, ese punto de muñeca no variará. Por tanto, a partir de ahí podemos determinar cuáles serían los valores de las tres primeras articulaciones, de forma que si conocemos ya el punto de muñeca, entonces calcularemos cuál es el punto deseado del sistema de referencia 4, definido por el vector T4, la posición de este sistema de referencia, que debe coincidir con este punto de muñeca. Una vez obtenidos los valores de las tres primeras articulaciones, podremos obtener el valor de las articulaciones siguientes, a partir del cálculo de la orientación del efector final. Esto consiste en, por un lado, resolver o calcular la orientación del sistema de referencia 3 con respecto al 0, ya que conocemos las tres primeras articulaciones, y por otro lado disponemos o conocemos la matriz RT, que es igual, en realidad, que a la matriz R06, dado un Q determinado. Por tanto, se trata de despejar cuál es el valor numérico que debemos aplicar o obtener para expresar el efector final con respecto al sistema de referencia 3, es decir, la matriz R063. Este valor numérico lo compararemos con el valor analítico que obtenemos a partir del método de Navigartenberg. Ahora, a continuación, poco después veremos esto. La articulación 1 del robot permite determinar la dirección en la que apunta el robot, con lo que si proyectamos el punto de la muñeca sobre el suelo, observamos que, visto desde arriba, tenemos que el ángulo de la primera articulación se obtiene a partir de la cotangente de las coordenadas Y y X del punto de la muñeca. Ahora, el problema puede verse como un problema de un robot coplanar, ya que las otras dos articulaciones estarán contenidas en un mismo plano, las articulaciones 2 y 3, tal y como resultamos en la figura de la derecha. En la figura de la izquierda vemos una vista de la planta del robot, en la que se aprecia que la distancia del punto de la muñeca a la que tenemos que posicionar la muñeca, en este caso, la hemos denominado R, y que esta definida, esta distancia, estará contenida dentro del plano del robot que hemos mencionado. Por lo tanto, ahora el problema se reduce a calcular los valores de las articulaciones 2 y 3 para que el punto de la muñeca esté separado a la distancia R y una altura, en este caso, pwz menos L1. Observamos que podemos resolver el problema a partir de plantear los triángulos que se muestran en la figura de la derecha. El triángulo inferior es un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa S podemos calcular a partir de la información que ya disponemos. También se puede conocer el ángulo alfa, también de nuevo con la información que ya disponemos. El triángulo superior es también un triángulo rectángulo, con lo que de nuevo la hipotenusa de dicho triángulo es L5 y conocida, a partir de los valores de L3 y L4. Por tanto, ahora ya conoceremos los lados del triángulo que está en medio, formado por las distancias L2, S y L5. Conocidos tres lados de un triángulo, podemos también calcular cualquiera de los ángulos, utilizando el teorema del coseno. En este caso, indico cómo calcular el ángulo beta, que nos permitirá obtener el valor de la articulación 2, tal y como os describo la fórmula. Para el cálculo de la tercera articulación, debemos también calcular, por ejemplo, ahora el ángulo gamma, utilizando de nuevo el teorema del coseno. Y, en este caso, el ángulo phi se obtiene a partir también de nuevo con las distancias L3 y L4. Las relaciones trigonométricas, como podéis ver, son sencillas de deducir, y estas ideas os servirán para poder calcular la cinemática inversa de la gran mayoría de robots, aunque puede que, según cómo se definan los ángulos Q2 y Q3, las expresiones podrían ser ligeramente diferentes. De hecho, es bastante común el caso en el que la distancia L3 es cero. En este caso, el ángulo phi sería pi medios, con lo que el cálculo de la tercera articulación, en realidad, solo requiere del cálculo gamma, según la expresión que os indico. La tabla de Nervil-Hartenberg, que os incluyo aquí, es la correspondiente para los sistemas de referencia de este robot manipulador. Lo importante es que, dado como que ya conocemos Q1, Q2 y Q3, esto significa que también podemos calcular la orientación del sistema de referencia 3 con respecto a la base, es decir, R03. Por tanto, a partir de las relaciones entre las orientaciones de los sistemas de referencia que he resaltado en la figura derecha, podemos conocer cuál es la matriz de rotación del efector final con respecto al tercer eslabón, ya que la matriz de rotación RT representa la matriz de rotación deseada del efector final con respecto a la base del robot y que, por tanto, es un dato del problema y conocido. Por tanto, conociendo la expresión simbólica de la matriz R36, que dependerá de los parámetros de Nervil-Hartenberg que tengáis puestos en la tabla, podremos deducir cuáles son los valores de las articulaciones Q4, Q5 y Q6. Se trata, por un lado, de obtener la matriz de rotación numérica con los nueve elementos que tiene esta matriz de rotación obtenida a partir de los datos del problema y de los valores ya conocidos de las tres primeras articulaciones y, por otro lado, conocer cuál es la expresión simbólica que deduciremos a partir de las transformaciones de la tabla de Nervil-Hartenberg. Con lo que el objetivo ahora se trata de deducir cuáles son los valores de las articulaciones de la 4 a la 6 a partir de relacionar estas dos matrices de rotación. Por ejemplo, en este caso y para los parámetros de Nervil-Hartenberg concretamente que os he mostrado anteriormente, podemos ver que la articulación 5 se puede obtener analizando el elemento R33 de la matriz de rotación de R36 simplemente calculando el arcoseno de este elemento. Por tanto, si R3 es 1 o menos 1 entonces estamos ante una situación que se conoce como la de bloqueo de Cardan y esto era que el robot esté en una situación de singularidad. Esto implica, por definición, lógicamente, que el valor de la articulación será pi medios o menos pi medios. Al mismo tiempo, si R33 es igual a 1 esto también implica que los elementos R13, R23, R31 y R32 también serán 0 en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, los valores de las articulaciones 4 y 6 pueden precisamente calcularse a partir de la relación de estos elementos el de la tercera columna y la tercera fila que os estoy resaltando. Sin embargo, esto solo será posible siempre y cuando el valor de la articulación 5 sea diferente a pi medios o menos pi medios como os decía antes ya que de lo contrario estos valores serán 0 como os estaba comentando. Bien, si el valor de R33 es diferente de 1 y por tanto los valores que os resalto serán diferentes de 0 entonces en este caso podremos obtener los valores de las articulaciones como os indico a través de las relaciones del arcotangente entre la división de los diferentes elementos de la columna o de la fila correspondiente ya sea para obtener el valor de Q4 o el valor de Q6. Si el robot está en la configuración singular con 5 igual a pi medios o menos pi medios entonces observamos que la expresión simbólica se simplifica de tal manera que los valores de las articulaciones Q4 y Q6 aparecen en realidad de forma conjunta como consecuencia de estar sus ejes alineados. En este caso solo podemos deducir una relación entre ambos ángulos pudiendo satisfacerse esta relación con infinitas combinaciones de valores. Se trata por tanto de asignar un valor pues por ejemplo el arbitrario a Q6 y despejar el valor o obtener el valor para Q4 o viceversa. En este vídeo he explicado cómo resolver el problema de cinemática inversa para robots con muñeca en línea mediante los métodos analíticos que representan la gran mayoría de robots manipuladores de la industria. Muchas gracias.